Es que hubo declaraciones incluso más rotundas, y no de cualquiera. Por ejemplo, Dolores de Cospedal, número 2 del Partido Popular. ¿Subida de impuestos? Precisamente cuando las cosas están mal es cuando hay que demostrar que uno tiene capacidad de resolverlas. Nunca se ha salido en España, nunca, nunca, de una crisis económica subiendo los impuestos, nunca. Bueno, pues habrá que salir ahora subiendo los impuestos. Me gustaría también vuestra opinión, porque ayer Mariano Rajoy, en esa entrevista de la Agencia EFE, le decían, bueno, y subir el IVA, y volvió a expresar, digamos, su intención, pero utilizaba esos términos, nuestra intención es no, con lo cual, queda abierto, lo decía así Mariano Rajoy. Por tanto, no está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. Si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA, no nos hubiera temblado la mano a la hora de hacerlo, y luego, evidentemente, se lo íbamos a explicar a la gente. Javier. Bueno, vamos a ver. ¿Nos subirán el IVA, sí o no? Vamos a ver, yo no lo sé. Porque las cuentas ya sí que las conoce. Claro, yo me tengo que quedar con lo que dice aquí el presidente del gobierno, no puedo ir más allá, no puedo hacer un juicio de intenciones, ni puedo leerle su cerebro. Vamos a ver, a mí me da la impresión de que el reto económico que tenemos es de tal naturaleza, y es tan difícil que a mí me parece que va a ser difícil que podamos salir de él, o que podamos consolidar las cuentas sin tocar más los ingresos. Y, por tanto, una vez tocado el IRPF, que es aproximadamente el 70% de recaudación por impuestos, no, un poquito menos, el 45%. Pero no salen las cuentas porque decía ya Rajoy, Javier, decía, tenemos que ajustar 40.000 millones, cada día que pasa es algo más. Ahora, con esta subida del IRPF y con los ajustes, ¿no salen a los 40.000? No llegamos, no llegamos. Llegamos a los 40.000, entonces, ¿de dónde sale? Hay dos temas, desde el punto de vista del gasto hay dos asuntos que no se quieren tocar, y que además yo creo que no se quieren tocar, uno son las pensiones y otro es el desempleo. Es decir, a mí me parece que a la gente que lo está pasando mal, que está en paro, yo creo que no hay que apretarles más. Por tanto, hay que actuar sobre los ingresos, el 40% de los ingresos es IRPF y el 29, 30% es IVA, por tanto, lo siguiente, si llega el caso, tendrá que ser el IVA, porque además es verdad que el IVA incide directamente en el consumo, pero también es verdad que estamos en una situación en la que la inflación no es el gran problema de la economía española y, por tanto, vamos a ver. Yo me quedo ahora mismo con lo que ha dicho el presidente del gobierno de que no tiene esa intención. Digo, yo como observador, como simple observador, a mí me parece que va a ser difícil que este año no se toque el IVA, me parece difícil. Es evidente que la afirmación del presidente del gobierno está hecha en unos términos de extremada prudencia, porque él no sabe, o no está seguro, por lo menos no está seguro, de que no vaya a necesitar subir el IVA también. Ahora, lo que es también evidente es que podían haber hecho ya una subida del IVA que hubiera causado una recaudación más directa y más rápida que la del IRPF y han preferido no hacerlo porque es un impuesto más injusto en tanto en cuanto es un impuesto que paga todo el mundo por igual. Hombre, hay quien sostiene. Bueno, es un impuesto que no es más injusto porque es un impuesto que va en función de lo que tú quieras gastar, no de cuáles sean tus ingresos. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, va. Si yo no me compro un coche, yo no pago IVA de coche. Si yo no me compro una botella de whisky, yo no pago IVA de whisky, lo cual también es una gran verdad. Pero lo que sí es cierto es que el que compra una botella de vino, el impuesto lo pagan por igual, ricos y pobres.